Debemos cuidar y procurar a los enfermos. En el contexto de la Jornada Mundial del Enfermo, la cual se conmemora cada 11 de febrero, la Arquidiócesis Primada de México hizo un llamado a estar cerca de quienes están enfermos, abrazarlos y dar consuelo, llevarles esperanza y también buscar acciones que favorezcan a la salud y dignidad de las personas. El Papa Francisco ha destacado la importancia que tiene estar pendientes de los ancianos y enfermos, pues a menudo la vejez y la enfermedad se viven en la soledad e incluso en el abandono, una realidad producto del individualismo que relega a las personas que no pueden seguir un ritmo acelerado. Es importante poner en el centro la dignidad de la persona humana y sus necesidades y privilegiar el derecho fundamental de la salud y el acceso a los cuidados médicos. Soy Cintia López, yo Influyo.